Música Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta San Martín 145 al ICE, el Instituto de Ciencias Empresariales, para seguir conociendo toda la oferta educativa que nos proponen y en este caso, bueno, nuevas capacitaciones a partir del mes de septiembre. Y ahora vamos a conversar con Laura y con Susana. ¿Cómo les va? Buenos días. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Bueno, Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Nico. Gracias, bienvenido. Comienza el mes de septiembre y bueno, el ICE nos propone nuevas capacitaciones. Así es, nosotros deseamos hacerles llegar a todo público, realmente acá vamos a englobar tanto a profesionales, idóneos, estudiantes, egresados, profesionales, juniors, que quieren aumentar sus competencias para la vida laboral. Proponen unas nuevas capacitaciones profesionales que comienzan en el mes de septiembre. Así es, el primer curso con la quinta edición del curso de liquidación de remuneraciones. Este es un curso muy interesante que es muy solicitado, tanto por contadores, por gente que trabaja en el área de recursos humanos como en administración, en el área administrativa de pequeñas, medianas y grandes empresas, donde van a ver los aspectos prácticos, todos los temas que tienen que ver con la remuneración de empleados. Este curso va a durar dos meses, se va a dictar los días sábados, es algo muy cómodo para la gente que trabaja. Y también vamos a tener otro referido a los aspectos básicos de la contabilidad. Todos esos temas que son de muchísima actualidad lo van a ver en este curso básico. Y además tenemos cursos en el área de la comunicación. Bueno, empezamos con herramientas para el diseño gráfico. De acá se les va a enseñar la herramienta para la utilización de, por ejemplo, dos programas, Photoshop y el Corel, ¿verdad? El curso de Community Manager, que se va a dictar tres meses y que se le va a dar todos los aspectos que necesita manejar con muchas competencias a aquella persona que hace relaciones públicas a través de las redes sociales. Y le contamos a la gente además que todas estas capacitaciones profesionales, bueno, van a tener la suerte de que a fin de año ya van a tener el título porque son capacitaciones cortas. Así es, Nico. Cursos cortos, prácticos, con un perfil profesional muy específico para abocarse específicamente a lo que hemos venido a capacitarnos. Y además le contamos a la gente que vamos a tener capacitaciones para los docentes con puntaje. Muy contentos de anunciarles, de convocar nuevamente a los docentes a que se capaciten acá en el Instituto de Ciencias Empresariales porque tenemos una serie de seis cursos con un excelente puntaje. 9 puntos coma 33 en total en seis capacitaciones en dos meses de duración. Se trata de cursos de la línea TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, que arrancamos desde un nivel muy básico hasta mayor escomplejidad, digamos, y luego un curso de inteligencias múltiples que ayuda al docente a detectar cuáles son las distintas maneras de aprender que tiene el alumno para poder potenciar el aprendizaje y diseñar herramientas metodológicas de acuerdo al grupo de alumnos que tiene. ¿Cómo pueden hacer para informarse sobre toda la oferta académica que nos propone el ICE? Bueno, pueden llegarse a San Martín 145 o bien llamar a nuestro teléfono 430-2480 o dirigirse directamente a la página del Instituto de Ciencias Empresariales. Seguimos viendo mucho más Permitido Estacionar TV, quinta temporada. ¡Suscríbete al canal!